Entre una lluvia de estrella vino el amor Trae abiertas las alas y el corazón bombó El empado por los techos retiqueteó El calzador de alba y gatas alguien lo vio por ahí Dicen que, que cuando llegue te van a dar, te van a dar Dicen que, que cuando llegue te van a dar, te van a dar Entre una lluvia de estrella vino el amor Trae abiertas las alas y el corazón bombó El empado por los techos retiqueteó El calzador de alba y gatas alguien lo vio por ahí Dicen que, que cuando llegue te van a dar, te van a dar Dicen que, que cuando llegue te van a dar, te van a dar Chupa lupa que aprenda, chupa lupa que aprenda a no morar A no morar Dicen que, que cuando llegue te van a dar, te van a dar Dicen que, que cuando llegue te van a dar, te van a dar Chupa lupa que aprenda, chupa lupa que aprenda a no morar A no morar Chupa lupa que aprenda, chupa lupa que aprenda a no morar ¡Ah, oh, 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 oh!